Una etapa más, en esta oportunidad le tocó a Guardia Mitre un paso más que se dio junto a la gente que nos ayuda y que ha hecho posible esto desde el Ministerio de Gobierno y Comunidad y la voluntad del Gobierno de la provincia para llegar a cada vecino y que cada uno de ellos tenga su título de propiedad. En el caso le tocó a Guardia Mitre y seguimos con la posibilidad para cada uno de los renegrinos. Hoy se firmaron las escrituras y falta la etapa posterior de inscripción en el registro y luego se procederá a la entrega de cada uno de los títulos de propiedad. Esta etapa la firma llegó hasta la localidad y firmamos con los vecinos, con los adquirentes, beneficiarios del programa y posteriormente se inscribirán en el registro y una vez que eso suceda se entrega a cada uno de los vecinos su escritura, su título de propiedad. Un trabajo mancomunado entre distintas áreas de la provincia, del municipio, del gobierno, la escribanía. Sí, articulado como siempre en conjunto la voluntad y la realización, la voluntad del gobierno provincial, la participación y la ayuda de cada uno de los municipios y todas las personas en el medio que hacen posible que esto pueda llevarse a cabo.